Yo soy nacido a Lenguines y entre palmas me crié Las bellezas yo canté, del valle de sus cofines Sus florecidos jardines, del mayave que regué A mí ni yo quiero volver otra vez Al Brang y la bella unión yo volveré A mí ni yo quiero volver otra vez Jamás olvidar podré, los alegres carnavales Esas fiestas patronales, su procesión y ven ve El mirador de la loma, a mí ni yo veré A mí ni yo quiero volver otra vez Apártate! A mí ni yo quiero volver otra vez Te lo juro por Odilia, yo sí volveré A mí ni yo quiero volver